Vamos con la quinta pregunta que sería, ¿qué es la reparación de crédito? Muchas veces las personas dicen, pero ¿por qué tengo que reparar mi crédito? ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Bueno, tal como cuando uno le da un ticket, cuando está yendo recio, uno puede contratar a un abogado para defenderlo en caso de corte, o uno mismo puede representarte, aunque no lo recomiendo, porque no conocemos las leyes como lo conocen los abogados. Lo mismo tiene que ver con su crédito. Estas compañías que hemos hablado, lo que es ECOFAX, Transuni, Experian, son compañías que hacen billones de dólares con nuestra información, pero son compañías privadas, no son compañías del gobierno, son compañías que tienen un dueño. Entonces ellos van a hacer errores. Entonces nosotros como consumidor tenemos ciertos derechos que podemos reparar en su crédito. Hay errores en el crédito de nosotros que pasan cada rato. También si hay algo que ha pasado en su crédito, quizás una mala decisión o un pago tarde, una reposición, una banca rota. Hay ciertas leyes que nos permiten poder remover eso de su crédito. Son derechos que tenemos como consumidores para reparar nuestro crédito, nuestro derecho. Ok, perfecto. Entonces eso serían como ya una serie de pasos que los maneja, son expertos que nos pueden ayudar a la reparación de crédito. O sea, siempre hay una solución. Por más difícil que de repente sea la situación, siempre hay un camino a seguir. Exacto, exacto.